porque era muy peligroso en los contragolpes antes Querétaro también con este tipo de jugadas cuando rompía esa primer línea defensiva se veía peligroso aquí Siña ya no alcanzaba a contactar bien, terminaba marcándose una falta ya que veamos lo que sucedió en la segunda parte y el penal famoso lo que es la ironía un minuto antes aplaudimos el arbitraje porque se había anulado un gol muy bien anulado al Querétaro y un minuto después viene ese penal que lo vemos más y menos nos convence de ser penal antes esta tremenda jugada en el primer tiempo del arquero Humberto Hernández que tapa muy bien abajo Villa de Plano no pudo ante Hernández Tuvo pocas oportunidades en la Universidad de Guadalajara en el partido Si, también Muy pocas, como esta de Reynoso que apenas se va a desviar Si, le faltó ser quizá más propositivo pero no se le puede coincidar eso a la UDG aquí está esta jugada, esta que era el gol pero muy bien anulado cuando lo vemos la repetición lo constata fielmente está adelantado muy bien Santana el auxiliar ahí está clarísimo está adelantado Patricio el pato rubio el chileno que debutó esta noche en el fútbol mexicano parecía que era soñado el debut pero y esto es lo que se termina marcando como penal nunca mejoré si, no insisto, mientras más lo vemos menos nos convence vean el brazo es el que toma ahí de cuello a Feliz Arauco exactamente y Arauco ni siquiera trata de empujarlo se marcó como penal bien le decía en la entrevista a Marcelo es otra historia el llegar poner el balón y cobrarlo y señaló hizo muy bien sobre todo porque Hernández es muy bueno atajando penales nada más con la pura cintura después con el pin donde lo puede ser tan sencillo que duro golpe para la UDG